Aprovechar para saludar a toda la raza por supuesto que va a escuchar estos éxitos a través del rollito de Charmín Publicidades, a todos los seguidores de mi página oficial, el rollito de Charmín y por supuesto a todos los seguidores de VKM Estudios de Grabación y Los Auténticos Internacional. Para mis buenos amigos de las radios, para mi gran amigo Peter Mayorga allá por Huefutla Hidalgo, para mi gran amigo Adrián Martínez allá en la capital juguera Álamo Veracruz a través del 89.7. Muchísimas gracias, vamos a continuar con más de los éxitos también, otro de los temas que han estado solicitando y nosotros también la incorporamos en este material. Se llama Ahora que te vas chaparrita con amor. Para todos los enamorados de esta noche Con las palmas arriba, más de las palmas arriba, raza, venga ¡Ey, ey, 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 ey! Y este es el sabor de la cumbia de equipo Grupo Los Auténticos Hoy me despido con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete al silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No señalos miras Pero entiende que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y a ti no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? No duermo solo y me acompaña tu retrato Y en la mañana suelo reclamarle a Dios Que ya no inciten arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No señalos miras Pero entiende que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y échale sabor Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiende que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba El aplauso, el aplauso La hora del tallarín Para ir a los éxitos